TITULARES Será el próximo 23 de octubre, en el marco del Día del Médico, cuando estos profesionistas en Durango realicen una marcha para protestar por la reforma al sistema de salud. A nivel nacional se ha programado esta marcha. En Durango se organiza por parte del Movimiento Yo Soy 17 y el Movimiento Médico 22 de junio. Así lo anunció Federico Martínez Rodríguez, expresidente del Colegio Médico de Durango. Nosotros tenemos programada a nivel nacional, ahorita estamos programando una marcha para el día 23 de octubre, el Día del Médico precisamente. A nivel nacional, yo en Durango soy el representante de Soy 17 a nivel Durango, en contacto con los de Guadalajara, pero a nivel nacional junto con el Movimiento 22 de junio que representa aquí en Durango el doctor Gabriel Torres, estamos programando una marcha para manifestarnos en contra de las reformas actuales al sector sanitario. En la ciudad de Durango hay mucho pavimento y cemento, pero en las casas hay jardines y patios donde la gente puede plantar un árbol. Las familias piden árboles frutales, declaró el titular de la Secretaría de Recursos Naturales, Jaime Rivas. Para cubrir esta demanda, se propondrán diversificar la producción de los viveros. Aquí en la ciudad de Durango, por ejemplo, hay mucho pavimento, hay mucho cemento, pero en las casas todos pueden tener un árbol frutal y queremos nosotros tener los viveros para darles a la gente de aquí de la ciudad un árbol frutal. Es preocupante que los colaboradores nombrados hasta el día de hoy por el gobernador del estado, José Ispuro Torres, en su gran mayoría sean hombres, así lo expresó María de los Ángeles Rodríguez Guzmán, secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. A las mujeres militantes del Partido de la Revolución Democrática nos preocupa que los colaboradores nombrados hasta el día de hoy por nuestro gobernador José Rosas Ispuro Torres, en su gran mayoría son hombres, cierto, ha designado algunas mujeres muy talentosas, pero a la fecha ni siquiera somos el 15% de estas. El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de una persona sin vida, quien respondiera al nombre de Jesús Octavio Orozco, guerrero de 40 años de edad, con domicilio en el Salto Polo Nuevo Durango, presentando como causa formal de su deceso un traumatismo de cráneo severo. Hechos ocurridos cuando Jesús Octavio fue localizado ya sin vida en el kilómetro 130 de la carretera libre Durango-Mazatlán, a 500 metros de la cinta asfáltica, a la altura del paraje denominado Las Rusias, lugar al que acudió la autoridad correspondiente a corroborar el suceso. Ya los elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación se encuentran abocados a las indagatorias correspondientes para esclarecer dicho incidente.